Mis amigos, bueno, ahorita lo que hice en esta convención, me encontré estos datos que por cierto en la tarde me pidieron una foto, la sentí, pero la neta, güey ¿Quién está jugando? ¿Qué chingados? ¿Está jugando de patata? Aquí tenemos en vivo, ellos son... Sinceridad Norteña ¿Originales de dónde, compadre? Somos de Colorado, pero algunos son de Zacatecas, Guerrero y Durango Ok Estamos mezcleados ¿Cuál es el concepto de su música de ustedes? ¿Cuál es el concepto de la música? ¿De qué tocan, güey? ¿De qué tocan? Es un tipo norteño con sax ¿Norteño con sax? Sí, norteño con sax y pues yo pues soy como el compositor de la cabecera ¿De la cabecera? Y hemos grabado unas canciones que gracias a Dios está pegando poco a poco Claro, entonces es un grupo que está relativamente joven, ¿no? Sí, somos entre jóvenes y pues ya un poco más mayores Pero ahí está mi tío, mi abuelo y pues mis hermanos que están acá atrás y... ¿Dónde están los hermanos ahora, güey? ¿Se despegan? ¿Se despegan? ¿Qué chisodinos? Andan todos bien apergatados, güey A ver, acá tenemos acá, mi compadre, ¿cuál es usted? Juan, David Valle, la sinceridad norteña, la baterista Y acá tenemos acá, solteros, casados, vivos, ojotillos Bueno, aquí, pues aquí, me mando un salón para mi novia Bueno, la sinceridad norteña, de verdad, qué gusto, encontramos por acá en Las Vegas Gracias por estar en este programa de los Ador y gracias a toda la raza, de verdad Que apoye, mira a los grupos de aquí, están bien gachos los güeyes ¡Te quedaste con mi cargador! Hija de tu pinche madre Dile, dile, te quedaste con mi cargador Te quedaste con mi cargador Era la... pero final Hijo de la chingada Pero bueno, ¿cómo te pueden encontrar? ¿A través de Facebook? ¿A través de Youtube? ¿O qué onda? Y de... pues en Facebook nos pueden encontrar como Sinceridad Norteña Y al lado, pues el nombre dice Sinceridad Norteña Oficial En Instagram, Sinceridad Oficial En Youtube, Sinceridad Norteña Oficial Y en TikTok, Sinceridad Oficial Así es que, puro sinceridad En vivo y en directo desde Las Vegas de Nevada ¡Ellos son... ¡Sinceridad Norteña! Sí, puro sinceridad Escucha por favor De Janoria ¡Y vamos por toda Sinceridad!